Regreso a la jaula. Ese es el libro más reciente, editado por debate, de Roger Batra. Roger Batra, un gran analista de la realidad mexicana, un antropólogo, a quien hace mucho que no tenía yo el gusto de entrevistar, pero de nueva cuenta me da gusto darte la bienvenida al programa, Roger. Roger Batra, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a estar contigo y siempre a raíz de algún libro. Eso me da todavía más gusto, pero hablar contigo. No, la cosa. Un estímulo. La cosa es que la gente se entere del libro, se entere del contenido del libro y lo compre. Existe en versión papel y existe en versión digital. Me imagino que la gente puede entrar en Amazon y otros portales y poder bajar el libro digital. Regreso a la jaula. Y me encanta porque tú diste una conferencia, una videoconferencia recientemente al periódico español El País, donde sostienes lo que muchos creemos y estamos convencidos de que el actual presidente de México quiere regresar a una época a su juicio que fue dorada, que fuera del nacionalismo revolucionario triunfante después de la revolución tan sangrienta de 1910. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención en esta conferencia que diste, videoconferencia. Calificas al presidente como un populista de derecha cuando él mismo y mucha gente cree que es de izquierda. Explícanos estas dos cosas que son fascinantes conceptos. Bueno, hay una gran confusión al respecto porque su candidatura a la presidencia creció en el seno de un partido que era considerado de izquierda, el PRD. Claro que en el PRD había muchas tendencias. El PRD recogió principalmente la tradición populista nacionalista revolucionaria que venía del PRI y se juntó con otras corrientes de izquierda y tuvo efectivamente en torno al liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas una obra de izquierda. Pero, sin embargo, dentro del PRD ya existía este populismo conservador y reaccionario encabezado por López Obrador. Pero era difícil de entender en aquella época. En 2006, cuando las elecciones presidenciales fue un poco más claro que se trataba de un populista de derecha. No obstante, como sufrió mucha agresividad de otros grupos de derecha, adquirió una especie de aura izquierdista que no correspondía a la realidad que yo había examinado con cuidado. No correspondía a la realidad incluso porque en aquella época la actitud del observador al perder en 2006 fue de gestos agresivamente antidemocráticos. Paulativamente se fue haciendo cada vez más a la derecha. Pero no abandonó para nada esa tradición populista que viene del viejo PRI. Y por eso él está encantado con la idea de restaurar el régimen, la Edad de Oro, el régimen de la época de Díaz Ordaz, de Echeverría y de López Portillo. Yo viví esa época de joven. Yo también. Y tú también, claro. Y sabemos, sabemos que era una época de terrible represión. Las cárceles estaban yéndose presos políticos. Había asesinatos de gente de izquierda constantemente. No había libertad de expresión. Bueno, una gran, gran, gran diferencia. Y la economía era un desastre, además. ¿Qué? Y la economía era un desastre. La economía era un desastre, pero todavía tenía ciertos índices de crecimiento. Pero un desastre porque había una miseria generalizada. El índice de crecimiento no era malo. Estaba al cobijo de todos los años de crecimiento a escala mundial, postguerra mundial. Pero entonces ese es el modelo. Es la época en que el secretario de Hacienda era, este, ¿quién era? Ortiz Mena, ¿no? Antonio Ortiz Mena, sí. Exacto. Que era, no, no era precisamente un personaje de izquierda. Para nada. Para nada. Bueno, pues ese es el modelo que explícitamente ha puesto López Obrador como su objetivo. A ver, pero explícame, ¿por qué es populista de derecha cuando él mismo se ostenta como de izquierda y la gente cree que él es izquierdista? Y hay gente que dice que está llevando al país al comunismo y al socialismo. Ya sabes, estos despistados de frena. El país está yendo al socialismo. Y tú estás afirmando todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, porque ya ha hecho un análisis cuidadoso de qué es lo que él ha propuesto en sus libros, sus 100 compromisos famosos después y las acciones tomadas durante su gobierno y la constitución de su gabinete. Prácticamente no hay nada que pueda ser considerado de izquierda. Siquiera acaso la legalización de la marihuana, que ha sido además muy tímida, podría ser un elemento de la izquierda enarbolado. No, tampoco es algo central para la izquierda. Desde luego ha rechazado la legalización del aborto. En la Argentina el movimiento feminista ha logrado muchísimo más, desde luego, que aquí. Y si observamos el gabinete del observador, ahí prácticamente no hay nadie que pueda ser calificado de izquierda. Y los que pueden ser vistos con ciertos vistos de izquierda están totalmente sometidos por la política reaccionaria del propio presidente. Tenemos el cuadro típico de la derecha, militarización, bloqueo de una reforma fiscal progresiva, amenazas a la democracia, como está ocurriendo en estos días ante el INE, que pretenden algunos de los cercanos a López Obrador y él mismo desaparecerlo. Bueno, un ex priista distinguido como Mario Delgado, que fue priista, después fue del Partido Centro, después del PRD y ahora en Morena. El señor Delgado dijo que hay que extinguirlo. ¡Exacto! Exacto. Bueno, es que esa es la actitud que tienen ahora ante las elecciones. Se oponen a los tres partidos que mal que bien y con muchos efectos, en ciertas corrupciones y todo, no son muy atractivos esos tres partidos colegados. Son los tres partidos que armaron la transición democrática y constituyeron el IFE, el antecesor del INE. Lo que estamos viendo es un personaje político, López Obrador, enfrentado a la democracia de manera muy fuerte, enfrentado a la transición democrática, a la que mete en el mismo papel, en el mismo paquete del neoliberalismo y la corrupción. Y eso, pues, es una falsificación total. Sí, la corrupción existía desde antes de que existiera el neoliberalismo. La corrupción existió muy bien en la época dorada que él añora, cuando Miguel Alemán creó una camada de millonarios que saquearon al país. Claro, y esa corrupción continuó bajo ese régimen autoritario despótico, diría yo, durante decenios. Y eso es lo que él quiere recuperar. Entonces, uno entiende que lo que ha hecho es simplemente cortarles un poco las intenciones de corrupción de carácter monetario, de cobrar dinero de Odebrecht o de quien sea, a la élite en su entorno. Pero cualquiera puede observar que la corrupción sigue en todo el sistema y que además se ha agregado. Bueno, no se ha agregado, ya existía, pero se mantiene y se expande la corrupción política, no por motivo, no por mecanismos de tipo financiero. Cuando el partido oficial consigue una mayoría, una sobre representación en el Congreso inconstitucional y compra diputados a otros partidos, eso es corrupción política. La corrupción ha desaparecido. Entonces, estamos ante un gobierno de derecha. Todos esos son ingredientes de la derecha. La corrupción asociada al PRI y al régimen nacionalista revolucionario es la de derecha. Me encanta tu análisis. La verdad, estamos entonces ante una versión mexicana de Bolsonaro. Una versión mexicana de Bolsonaro, de Erdogan. Sí, los populistas europeos han de ver con muy buenos ojos a los presobredores. Eso es lo que estamos viendo. Nos confunde a veces que hay enquistados dentro de la 4T dos que tres personajes que vienen de la izquierda, intelectuales, muchos de ellos. Roger Batra, como siempre, me encanta hablar contigo. Te voy a invitar más seguido. El libro de regreso a la jaula, editado por Debate, ya está a la venta en papel y en digital. Te mando un fuerte abrazo. Síguete cuidando, querido Roger Batra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.